La alegre cofradía ha tomado el Madrid de los Austrias para despedir al animalito. Luego empaquetarán de nuevo los disfraces y hasta el año que viene. Entre cante, baile y lágrimas se despide el carnaval más castizo de España. Estamos en el entierro de la sardina, mi niño. Y la pena, ¿no? Es una pena que hay que enterrarla esta tarde. ¿La protagonista de la fiesta está en ese ateu pequeñito? Efectivamente, la sardina, la afinada. ¿Cuánto mide más o menos? Aproximadamente unos 30 centímetros y con el cancán que la hemos puesto para enterrar dignamente 35 centímetros. Aquí da igual que llueva o no, ¿no? Sí, da lo mismo. Vamos a venir, llueve o se salve o haga como haga. Es un día agradable. En la fiesta nos apuntamos donde sea. Es un día castizo de Madrid. Y yo no soy de Madrid, pero me siento como madrileña, pues llevo 50 años de Madrid. La primera parada del cortejo fúnebre es una de las posadas más antiguas del mundo. ¿Por qué la posada La Villa? Porque nos va pillando el camino hasta que llegamos al ayuntamiento. Juanito, todas estas sardinas tienen ya su historia, me imagino. Año tras año, año tras año, todas estas sardinas van demostrando todos los años que llevamos en la cofradía. ¿Y la que roba? La de este año. La del patinete. ¿Qué es la del patinete? Claro, por lo que hemos tenido con los patinetes en Madrid. Madrid directo, mi amor. Una vez que se han repuesto las fuerzas con un chatín de vino y unas croquetitas, la fiesta sigue por las calles del centro de Madrid. Lo vicio significa que es tu primer año en el Hierro de la Sardina. Efectivamente. Oye, ¿qué tal te está pareciendo? ¿Cómo lo estás viendo? Perfecto, una extradición de la más bonita de Madrid. Buena chistera. Algunos se lo ven cartón. Habéis escuchado el ruido y habéis dicho, abrimos las ventanas y vemos a ver qué pasa, ¿no? Aquí todos los años. Todos los años. Pero qué alegría, ¿no? Sí. Mucho, mucho. Está muy bien. Que no acabe nunca esto. Aquí tienes que poner todos los malos rollos, sensaciones, malas vibraciones, todo lo que las brujas quieras que se quemen, porque se va a quemar esta noche con la hoguera de la sardina. Esta noche. Todo lo malo para aquí dentro, ¿no? Todo lo malo para ahí dentro, a ver si la hoguera y el humo de la hoguera se lo lleva para que no nos molesten a los madrileños. Ojalá. No me mires, ¿eh? No me mires, no me mires, no me mires. O sea, yo esto lo guardo, lo doblo bien y aquí lo meto, ¿no? Sí, sí, hasta allí. Buena vibración. Para adentro. Y ahora sí, con la sardina enterrada, hasta el año que viene.